¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de Los Titanes. Yo soy Cappy y hoy venimos con un tremendo pero poderoso versus. Vean lo que tengo aquí. Así es. ¿Cómo ven? Ya saben de lo que se trata. Pues cracks, acertaron. Hoy venimos con un versus de guantes de portero. Rinat contra Elite Sport. Elite Sport contra Rinat. ¿Quieren saber cuál es el mejor? ¿Cuál conviene más comprar para ser un crack en la portería? Como se habrán dado cuenta, hasta los traigo con sus empaques. Vamos a analizar todo a fondo. Y si quieres saber quién es el vencedor, por supuesto ve dejando tu grandioso y bello like. Y sin más por agregar, ¡empecemos! Diseño y detalles. En este punto cracks, como dice el título, hablaremos del diseño y de esos pequeños detalles características. Esos puntos clave que los diferencian del uno del otro que tal vez te hagan decidirte por uno de ellos. Y comenzaremos con el par de guantes Rinat. Como se habrán dado cuenta, tiene un empaque muy bueno en donde tiene una zona de plástico transparente en donde los puedes ver a la perfección. Algo que me gusta mucho es esta pequeña correita que tiene aquí para poderlos cargar sin ningún problema. También tiene a un costado como una especie de malla perforada para que pueda entrar la ventilación y obviamente se puedan orear a la perfección. En la parte de atrás dice la marca Rinat. Y el empaque cuenta con doble cierre. Esta es la presentación del empaque. Y este es un poquito extraño porque es rígido de una parte y de la otra zona es un poquito más suave. Y a mi parecer creo que es una buena protección, una buena forma de transportar a tu par de guantes favorito. Ya que tenemos el guante aquí en nuestras manos, vamos a analizar primero la zona de la palma. A mi parecer esta es la zona más importante de cualquier guante. Y en este caso se siente muy bien, se siente látex a la perfección, algo pegajoso. Y eso que aún no le hemos puesto o agua o algún líquido como para que se vuelva todavía más pegajoso. Sin ninguna especie de líquido se siente excelente. Esta especie de material inclusive hasta recubre zonas superiores de los dedos. Y también la parte baja de la muñeca habrá notado que cuenta con este mismo material para también una buena protección. Y ya que andamos por ahí podemos notar que tiene este pequeño aro, esta pequeña tira de tela en la cual nos sirve para ajustarnos aún mejor nuestro guante. También podemos notar que cuenta con el número uno, que la mayoría de los porteros es el número que utiliza. Entonces creo que está super bien. Si analizamos la otra cara del guante podemos notar que viene en color negro con un verde como estilo menta. Viene parte de la marca del guante en la zona del dedo índice y en la zona del pulgar viene marcado la fórmula con la que está hecho. De igual manera podemos notar que en la zona de los dedos se encuentra una especie de grip un poquito más agresivo. Con estilos muy locos desde puntos hasta rayas, inclusive el número también tiene una especie de grip. Y un poquito más abajo viene la leyenda de que todo esto es látex alemán. Y por supuesto la zona del acceso también viene bastante amplia con una especie de extensión de tela a un costado de la muñeca para que tu mano pueda entrar sin ningún problema. El guante en general estira lo necesario, ni mucho ni poco. Y supongo que ya habrán notado esta parte de aquí cracks en donde dice arroba titanes dos millones porque estos fueron un obsequio por haber llegado a esta cantidad de seguidores. Por cierto, muchas gracias cracks. Muy bien, ahora pasemos con el otro par de guantes, el Elite Sport. Como podemos notar su empaque es un poco diferente al anterior. Este es totalmente una bolsa de tela. De igual manera cuenta con una tira para poder transportarlos fácilmente. E inclusive un pequeño gancho por si quieres colgarlos en algún lugar. Viene con un plástico transparente para que puedas ver tus guantes. Este es suave, no es duro como el empaque anterior. Y también viene en la parte de abajo el nombre de la marca. Si giramos también trae aquí el nombre de la marca en grande. Y de este lado es en donde se pueden abrir. Como habrán notado es una zona hecha con velcro para que pueda tener un fácil acceso a ellos. Ahora sí vamos a sacarlos. Y ya que tenemos aquí afuera el guante vamos a analizar la parte de la palma. De primera instancia habrán notado que este es de otro color. Es un color un poquito más claro. Y toda la zona de la palma está muy bien cubierta por esta especie de látex. También se siente bastante pegajoso sin echarle ninguna especie de líquido. Se siente muy bien el grip. Ya veremos qué tal en las pruebas. Por este punto creo que ambos están haciendo un buen trabajo. En la parte inferior de la palma se alcanza a notar la marca Elite Sport. Que como entenderán cracks estos guantes ya los hemos utilizado en varias ocasiones. Y es por eso que ya no se alcanza a notar tanto la marca. En la parte de abajo de la muñeca viene la tira con la que te aprietas el guante. Pero esta está un poquito acolchonada. No demasiado pero sí es algo de protección para tu muñeca. Si me pusiera a compararlo con el otro guante. Creo que en esta zona el otro guante tiene una mejor protección. Si giramos la cara del guante y ahora vemos esta zona. Podemos notar que es un poquito más alocada, más creativa que el guante anterior. De este lado sí tenemos cubierto toda nuestra mano. La única zona que está un poquito dividida entre las características de la parte superior como las de la inferior. Es la zona del pulgar. Este tiene parte de ambos. Un poquito de grip de la palma. Y la otra zona del pulgar ya se une con los materiales de esta parte. Como se habrán dado cuenta también viene con diferentes características llamativas. Con un diseño en 3D bastante alocado y con el nombre de la marca en el dedo índice. También algo que se puede sentir en los dedos pero no se puede ver. Es que todos y cada uno de los dedos cuentan como con una especie de varilla o una tira un poquito más rígida. Que hace que mantenga tus dedos un poquito más firmes. Un poquito de protección para que no se te vayan hacia atrás. No te vayas a lesionar. Y que también te comento el otro guante no cuenta con ese tipo de características. Si nos vamos a la parte baja de la muñeca podemos encontrar cómo es que puede entrar nuestra mano. Es una zona bastante elástica. No tengo ninguna queja con eso. Inclusive también cuenta con un pequeño aro o una tira de tela para que puedas ajustarlo con mayor facilidad. E igual que el guante anterior toda esta zona es de puro velcro para que puedas ajustar con mayor facilidad. Inclusive te da esta pequeña tira extra que eso me gusta bastante. Y bueno cracks como se habrán dado cuenta estos guantes nos los mandaron nuestros amigos de Uno Keeper. Así que si buscan guantes de buena calidad pueden darse una vuelta por su tienda para encontrar sus guantes favoritos. Y bueno cracks ya vieron su diseño, ya vieron sus características principales. Lo que los diferencia a uno del otro. Creo que ambos son muy buenos. Esta batalla está muy pareja. Pero algo que si me llamó la atención. Las tiras de metal que tienen en los dedos. Creo que eso te puede ayudar a evitar lesiones. Y en cuanto a la seguridad creo que es un punto a favor. Por lo tanto este punto se lo lleva el par de guantes Elite Sport. Prueba de impacto. Muy bien amigos para la prueba de impacto vamos a recibir bastantes tiros a buena potencia. Vamos a probar que tal el acolchado de las palmas de ambos pares de guantes. Y veamos quien es el ganador en esta ocasión. Comenzando con el par de guantes Rinat. Su acolchado de gran calidad amortiguaba bastante bien los impactos. Tanto en la zona de la palma como en la zona de la muñeca. Como les comentaba al principio en esta zona también tiene acolchado. Y por supuesto que fue de gran ayuda a la hora de recibir ciertos impactos. Es obvio que con impactos muy muy fuertes vas a sentir muchísimo el balón. Te va a doler un poco en las palmas pero eso es súper normal. A mí en lo particular me gustaron mucho y creo que cumplen bien su función. Ahora es turno de los guantes Elite Sport. Y de igual manera quedé bastante satisfecho con su trabajo. Porque toda la zona de la palma está muy bien cubierta. Y a la hora de recibir los impactos no dolía demasiado. Ya que también cuenta con un látex de gran calidad. Y similar al par de guantes anterior. Los impactos que venían demasiado fuertes por supuesto que se sentían. En las palmas pero nada como para lesionarte. Algo que tal vez pude extrañar. Es un poquito en la zona de la muñeca. Que el otro guante está un poco más acolchado. No es así la gran diferencia. Pero tal vez un poquito más acolchado en esta zona para estos. Para en esas ciertas ocasiones que se mueve un poco el balón. Sería algo a agradecer. Y bueno cracks como ya se estarán dando cuenta. Ambos hicieron un gran trabajo. Por lo tanto este punto es un merecido empate. Prueba de grip. Es momento de poner a prueba estos guantes en la prueba maestra. En la prueba del grip. Que tanto agarre tiene en cada uno. Se escapará demasiado el balón. Vamos a averiguarlo. Y comenzamos específicamente con el guante Rinat. Esta prueba comenzamos haciéndola. Por supuesto sin echarle ningún líquido. No ponerle nada. Para que la prueba sea lo más parejo posible. Y toda esta zona de la palma llena de látex. Amigos cumple su función en su totalidad. Son muy recomendables. Se sentía como el balón se quedaba junto conmigo. Cada vez que intentaba atraparla. Creo que para aquellos que apenas van comenzando a ser arqueros. Un guante como este le serviría bastante. Porque su grip es buenísimo. Ahora bien que si hablamos del otro guante. El E-Sport. Sin duda esta decisión es muy difícil. Porque su grip también es espectacular. No tengo ninguna queja sobre de él. Es muy parecido al del guante Rinat. Tampoco se le puso algún líquido o algo parecido. Y sin duda me voy muy contento con este guante. Hizo su chamba como debe de ser. El grip espectacular. Por lo tanto es una decisión difícil nombrar a un ganador en esta ocasión. Pero algo que si pude notar que uno tiene y otro no. Es a la hora del agarre. A la hora de hacer este movimiento. Intentar atrapar un poco más el balón. El guante E-Sport. Es un poquito más complicado. Y seguro ya se imaginarán por qué. Por la zona de las varillas que tienen aquí. Justamente en la zona de los dedos. Esa parte rígida que ayuda a protegerte el dedo por supuesto. Es la que impide un poco. No demasiado. Un poco más. El que pueda cerrar con más facilidad tus dedos. En cambio el Rinat como no tiene esa característica. Es más fácil porque es un movimiento más natural. A comparación del E-Sport. Por lo tanto mis agarres ya sé que no tienen nada que ver con el grip. Porque como les digo. Si hablamos de grip sería un gran empate. Pero a la hora de intentar tal vez sujetar un poco más el balón. Con la yema de los dedos. El Rinat es un poquito más fácil. Así que repito amigos. Esto es un grandioso empate. Pero si tú prefieres cambiar la seguridad por un mejor agarre. En este caso los Rinat serían tu opción. Conclusiones. Así es amigos. Ya es momento de la verdad. Es momento de concluir. Saber cuál es el mejor. Y pues a mi parecer este sin duda ha sido un gran versus. Porque son muy parejos en varias de sus características. Este tal vez tiene más protección en la zona de la muñeca. Pero este tiene más protección en la zona de los dedos. Como que unas por otras cracks. Las palmas son espectaculares. Que yo diría este es el punto más fundamental. Pero como ustedes saben. No los vamos a dejar afuera en esta difícil decisión. Ustedes nos apoyaron en nuestro Instagram. Votando por cuál es su favorito. Cuál es mejor para ustedes. Y esto es lo que decidieron en nuestras redes. Ya saben cracks. Que si ustedes quieren ser partícipes también de estas encuestas. Síganos principalmente en nuestro Instagram. Ya que ahí es donde normalmente compartimos todo este tipo de cosas. Inclusive ciertas invitaciones a dinámicas. O cosas que estamos regalando. Y no queremos que te pierdas de ellas. Y bueno cracks. Ya para concluir. Yo les daría un empate a estas dos bestialidades de guantes. Ya sería decisión suya. Por cuál irse. Ya sea por diseño. Por seguridad. Por comodidad. Creo que ambos son espectaculares. La decisión ya te toca a ti. Bueno cracks. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden dejarnos su grandioso y bello like. Si es que eres portero. O si es que eres fan de las comparaciones. También no olvides dejar acá abajo en los comentarios. Qué próximos videos quieres ver aquí en Titanes. Cualquier tipo de comparación. Cualquier tip. Cualquier reto. Lo que tú quieras. Déjalo. Y nosotros lo haremos. Como ya te había mencionado. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Porque estamos subiendo videos todos los días. Que no queremos que te pierdas. Por supuesto siempre de fútbol. Bueno cracks. Yo soy Capi. Y nos estamos viendo la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!